Continúan los feroces combates en la franja de Gaza entre Israel y Hamas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió el domingo a los combatientes del movimiento islamista que depongan las armas. En los últimos días, decenas de terroristas de Hamas se han rendido a nuestras fuerzas. Están dejando las armas y entregándose a nuestros heroicos soldados. Esto llevará tiempo. La guerra sigue su curso, pero es el principio del fin de Hamas. Les digo a los terroristas de Hamas, se acabó. No mueran por Sinwar. Ríndanse ahora. Las autoridades israelíes reiteraron que van a intensificar los combates, pese a que el balance de muertos sigue aumentando en Gaza, donde según las últimas cifras del Ministerio de Salud de Hamas, han muerto unas 18.000 personas, en su mayoría mujeres y menores. Un portavoz del gobierno de Israel afirmó que la guerra continuará el tiempo que haga falta para asegurar que Hamas no pueda hacer daño nunca más. Netanyahu prometió erradicar a Hamas tras los ataques sin precedentes del 7 de octubre, cuando los milicianos de ese grupo traspasaron la frontera y, según las autoridades israelíes, mataron a 1.200 personas y secuestraron a unas 240. Israel estimó el fin de semana que 137 rehenes continúan en Gaza. Hamas aseguró el domingo que ninguno de ellos saldrá vivo sin un intercambio y una negociación y sin cumplir las exigencias del movimiento islamista que gobierna este territorio palestino. Qatar, principal mediador entre ambas partes, aseguró que continúan los esfuerzos por un nuevo alto al fuego y más liberaciones de rehenes, pero advirtió que los bombardeos israelíes están reduciendo las posibilidades.